Hoy estoy con uno de los grandes exponentes del flamenco, se trata de José el Francés. Encantadísimo, terminamos de tocar aquí en la chiquita de la luna, en el saldo de la luna, que es uno de los grandes amigos. Me siento en mi casa y yo me sentía feliz. Hemos hecho un concierto, pero es un concierto distinto. Si es que la palabra se la lleva al aire, que la mía se la lleve hasta tu calle. Si es que para cada una hay un papel, el tuyo es llamarme, me sienta bien. Y si a lo que siento tengo es llamarle por su nombre, yo no sé. Si la solución es nueva, no se pierde. Morir en esta cadena, un mar es nieve. Si la llaman que enciende, no se apaga. Yo siempre estaré bebiendo en tus aguas. Y si la llaman que enciende, no se apaga. Y ahora, ahora, vete conmigo, conmigo. Y ahora, ahora, vete conmigo, conmigo. Y ahora, vete conmigo. Flappi Que está guisando,qui a partos de laía, como sangu recognition. Yени' losjuk!!! Aangan wang 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 Sim微a wang 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 bwang wang 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 wang.... Viva este hombre también, que también hace mucho por ello Patilla, muchas gracias Pues nada, me despido con dos grandes Y seguimos ya Seguir visitando sahurabi.com Y por supuesto, venir a Chiriquito la Luna Adiós amigos Chicos Muchísimas gracias ¡Viva! Ya no quiero nunca